Hola, buen día, buen día a todos, todas. ¿Cómo están? Vamos ingresando de a poco al Meet para que podamos arrancar la clase a horario. Hola, Nidia. ¿Cómo estás? Qué lindo verte. Bienvenida. Hola, Nidia. ¿Cómo estás? Qué lindo verte. Bueno, chicos, me dirán si se escucha bien. Vamos siguiendo a través del chat. Sí, Bárbaro. Bueno, vamos a esperar que entren. Hola, Dana, buen día. Dana es docente de Nuestra Artes de Nidia. Buen día, qué tal. Un gusto poder estar y participar. ¿Cómo están? Bien, esperando que los chicos vayan entrando porque siempre este momento es un momento de congestión. El Meet se va poniendo un poco lento. Así es que, bueno, es normal. Ya vamos conociendo cómo es la actualidad. Y ellos tienen otra asignatura antes que la nuestra y luego después también. Así es que por eso es un poco que tenemos que cumplir con los horarios y demás. Estamos respetando que vayan llegando porque están saliendo seguramente de otra materia. ¿Cuántos eran aproximadamente? Tenemos casi 270 alumnos aproximadamente. Hola, Silvina. Buen día. Silvina también es docente de la cátedra en la que maneja la parte de la cátedra. Buen día a todos y a todas. ¿Qué tal? Bienvenida en día. Sí, mundo de mujeres el de ustedes, ¿no? ¿También? Sí, mayoritariamente sí. Aunque, bueno, los hombres se van incrementando. Cuando yo hice la carrera, tuvimos el único y primer nutricionista, le decíamos, le decíamos. Y era toda una rareza, pero ahora ya no. Los chicos están ganando una representación un poco mayor en estas épocas. Sí. En los grupos docentes nosotros tenemos mucho más mujeres. Los alumnos no están proporcionando. Grupo docentes. Más mujeres. Más mujeres. Nidia, tenemos todos los representantes más comunes. Una. Ah, mira. Te vemos el rostro a medias, Nidia, ¿eh? Eso. Ahí va mejor. ¿Ahí me ve? Sí, sí, fantástico. Bueno, son las 10.15, así que vamos a arrancar para que nos quede tiempo. Tenemos un pequeño margen extra, si hace falta, de 15 minutos, pero los chicos, a las 11.30 ya pueden, si necesitan, pueden retirarse. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y a todas. Quiero darle formalmente la bienvenida a este ciclo que hemos dado en llamar ciclo de cátedra abierta. abierta porque hemos decidido abrir las puertas de las clases de nuestra asignatura a todos los miembros de la comunidad de la escuela. Y, bueno, como diríamos sin querer queriendo, probablemente se ha abierto un poco más de lo que había pensado. Así es que, bueno, hoy sería nuestra clase inaugural y quiero darle especialmente la bienvenida a la doctora Nidia Gómez, una querida amiga que he conocido en instancias evaluativas que nos ha tocado transitar juntas. Y de nombre de las autoridades de la escuela de nutrición, en nombre de la señora directora y vice directora, que en este momento se encuentran en una reunión en Facultad de Ciencias Médicas, no pueden estar, pero se van a sumar más luego. Darte también su cordial bienvenida. Bueno, también quiero agradecer al área de comunicación de la Facultad de Ciencias Médicas, que nos ha ayudado en nuestra primera presentación, que va a salir a través de streaming por el canal Salud de la Facultad, para todos aquellos que no son alumnos que están cursando la asignatura de manera regular. Bueno, el tema de hoy, que como todos saben, va a ser integración metabólica, lo elegimos, porque en realidad estamos ante una instancia evaluativa, y chicos, esta semana, el día viernes, van a tener su primer especial, que es un parcial integrador de los contenidos que han visto hasta ahora, y nos parece una excelente oportunidad para acompañarlos, ya que este año ha sido año de virtualidad, con una clase que condensara los contenidos de este primer cuatrimestre, y ayudarlos a reflexionar y a revisar lo que hemos visto, con vistas también a esta instancia evaluativa. Bueno, en primer lugar, les voy a pedir a todos que manténganse apagados sus micrófonos y sus cámaras, para que el mic pueda funcionar mejor, y a continuación voy a contarles quién es la doctora Nidia Gómez. Bueno, Nidia es docenciada en bioquímica, es doctora en bioquímica, es especialista en docencia universitaria, es profesora titular en el área de morfología, es docente e investigadora responsable del laboratorio de morfofisiología en el INIBIO, que es un laboratorio que está en la Facultad de Ciencias Químicas, Bioquímica y Farmacia en la Universidad Nacional de San Luis. También es profesora de anatomía y fisiología 1 y 2 en la carrera de nutrición en la Universidad de San Luis, es docente en varias carreras de grado y de posgrado en distintas universidades. El área científica relacionada con sus investigaciones tiene que ver con el estudio del estrés oxidativo, el metabolismo lipídico, la morfología y bioquímica del pulmón, temas relacionados con nutrición, especialmente deficiencias nutricionales, de micronutrientes, entre otros temas. Es directora de varios proyectos de investigación, actualmente está haciendo una investigación sobre alteraciones morfofuncionales inducidas por deficiencias nutricionales u hormonales y sus efectos sobre el sistema cardiorespiratorio. Es editora y autora de libros y de capítulos de libros en el país y en el extranjero sobre temas relativos a todas sus investigaciones. Es directora de seis tesis doctorales y tiene también la dirección de un programa de extensión sobre promoción y educación para la salud que se llama Conociendo nuestro cuerpo y construyendo una comunidad saludable. Así que este es el perfil de nuestra amiga y disertante de hoy. Y con esto, bueno, damos comienzo a la clase. Bienvenida, Nidia, a nuestra casa. Virtualmente hablando. Sí. Bueno, en primer lugar, antes de que coloque el power de la clase, es agradecerles por la invitación, por encima de todo el compromiso que tenemos hoy como argentinos y como ciudadanos, como miembros de equipos de salud. Creo que más que nunca tenemos que tener un perfil y una responsabilidad en hacernos cada uno un lugar, una imagen, porque creo que todo lo que sea equipo de salud hay que constituirlo. Lo hemos visto claramente a través de los medios que en realidad la mayoría de profesiones que están dentro del equipo de salud, salvo el médico y el enfermero más o menos, lo del resto no existimos. Desde ese lugar quiero hablarles, ustedes, por lo que veo, pueden escribir. Entonces, si voy muy rápido, espero que ustedes me digan, un profe disminuya la velocidad porque es interesante, lamentablemente en este caso de la virtualidad, por un lado, bueno, porque nos permite comunicarnos, pero por otro lado no les puedo ver las caras, que para mí es un incentivo, un estímulo mientras uno está hablando. Pero vamos a aceptarlo de esta manera, que de todas maneras nos permite acercarnos. Entonces, si no me escuchan, me avisan, ahora voy a colocar el power para tratar de comenzar la clase y espero muy especialmente que les sea de interés o al menos algunos puntos de ella toquen alguna fibra interior, y esa sería la idea. Y por supuesto que acompaña a lo que ustedes están reflexionando para su parcial. Un gusto estar con ustedes, gracias Ana especialmente por el afecto. Vamos a comenzar. Bien, ¿me escuchan? Bueno, vamos a comenzar esta integración metabólica en esta clase abierta. La primera cosa que vamos a hacer es reflexionar, ¿por qué hablamos de metabolismo? Nosotros tenemos que situarnos dentro de las células, dentro de cualquier célula de nuestro cuerpo. ¿Qué le pasa a cada una de nuestras células? Tiene que realizar un sinnúmero de reacciones químicas o reacciones para poder mantenerse, para poder constituir su estructura, tiene que intercambiar materiales con el medio, tiene que recibir nutrientes para poder mantenerse. Entonces, ese conjunto de reacciones químicas que se producen van a constituir lo que se llama el metabolismo. Y en ese organismo, las reacciones van a estar, por un lado, catalizadas o reguladas, catalizadas por vitaminas, por nutrimentos inorgánicos, y también reguladas por hormonas y neurotransmisores. Entonces, esa serie de reacciones químicas van a estar dadas por el anabolismo. Anabolismo es construir, es sintetizar, es acumular compuestos. O sea, que incluye todas las reacciones que realizan las células, mediante las cuales el organismo va a sintetizar, sintetizar, que pueden ser compuestos químicos para la propia célula o para exportar. Y con una reacción catabólica o catabolismo, van a ser todo ese conjunto de reacciones químicas, mediante las cuales se va a esas grandes moléculas a degradarse y darnos principalmente energía. Energía para los procesos vitales. Bien, ¿cuál es nuestro sistema que necesitamos como base para poder realizar todos estos procesos? El primer paso sería pensar en nuestro sistema digestivo. Nuestro sistema digestivo que comienza en la boca y termina en el ano. Este sistema digestivo, nosotros podemos ver toda la cantidad de reacciones químicas que se producen gracias a que se liberan hacia la luz de ese largo tubo secreciones, como la secreción salival, el jugo pancreático, la bilis, el jugo gástrico. O sea, que para que este proceso de una vez que se incorpore el alimento, las bebidas desde la boca, comience a avanzar, nosotros tenemos una serie de procesos físicos que comienzan en la boca y después avanzan a través de los movimientos peristálticos y también una serie de reacciones químicas, que son las que nos van a preocupar principalmente ahora. Una vez que todos esos alimentos han pasado a ser moléculas más sencillas, en la mayoría de los casos, o están preparadas para ser absorbidas, van a poder pasar a nuestro medio interno. ¿Quién es el transporte de todos los compuestos que son absorbidos? El sistema circulatorio, principalmente a través de la vena porca. Y no vamos a dejar de mencionar el sistema linfático. Entonces, ¿cuáles serían las secreciones que necesitamos? La amilasa salival, el jugo gástrico, clorhídrico, más pepsina principalmente, a nivel intestinal, los jugos intestinales, las secreciones pancreáticas, también llamadas secreciones hidroláticas y ebólicas, la bilis. Serían todos estos compuestos que vamos a necesitar para que puedan absorberse esos nutrientes. ¿Desde dónde vamos a comenzar a hacer principalmente absorciones? Ya en el estómago es importante la absorción de alcohol y en el intestino delgado, intestino grueso, sería la absorción de todos los otros nutrientes. Ahora, para que se puedan absorber los nutrientes que han pasado de ser esas moléculas complejas, como por ejemplo podemos ver en un polisacario o un hidrato de carbono, el almidón que por medio de la amilasa salival comienza su proceso de degradación, que continúa con la amilasa pancreática, que vamos a tener así las dectrinas, maltosa, maltotriosa y también, por qué no, los disacáridos, que a nivel intestinal, sacarosa, lactosa, maltosa, van a ser degradados gracias a las enzimas que están en el ribete en cepillo, o las disacaridasas, van a ser degradados a monosacáridos. ¿Cuáles eran los monosacáridos? Principalmente glucosa, galactosa, fructosa. Bien, si nosotros tomamos el ejemplo de estos hidratos de carbono, los tenemos listos para ser absorbidos. ¿Quiénes van a absorberlo? A nivel de los enterocitos. Esos enterocitos que están formando una capa epitelial que reviste toda la mucosa de ese intestino delgado. Esos enterocitos no están de cualquier manera. Es importante pensar en la integridad de ese epitelio. ¿A qué me refiero con esto? Si nos mantenemos sanos, cuando tenemos un epitelio, por algo nos reviste externa e internamente, este epitelio tiene fuertes uniones entre las células. ¿Esto qué nos da? Nos da claramente una situación de selectividad. Nos está diciendo, solamente va a pasar selectivamente a través de las células, o sea, la ruta transcelular. Para ello, de acuerdo a cómo es la estructura y si es misible o no en la membrana plasmática de las células, van a tener, vamos a tener distintos tipos de transporte. Pueden ser transportes pasivos, sin gastos de energía, transportes activos o también transportes mediados, bueno, con transportadores, con gastos de energía. Y, por ejemplo, el transporte de la glucosa y la lactosa, que lo hace con un cotransporte, con sodio. Es decir, que nosotros, para que nos podamos absorber esos nutrientes, entre otras cosas, tenemos que tener una disponibilidad de energía en forma de ATP, mantener la integridad del epitelio para que esa selección sea la adecuada, permita a la mucosa intestinal dejar pasar solo lo que el organismo necesita. Y en la cantidad de que necesita. Ese sería el primer paso. Recordemos que un epitelio es una superficie, nos reviste externa e internamente y nos aísla de nuestro medio exterior. Entonces, en la dieta tenemos los alimentos que ya hemos visto, podemos hablar de las macromoléculas, almidones, proteínas, lípidos, que van, por un lado, van a ser ingeridas, va a producirse el proceso de digestión, esa digestión que comienza en el tubo digestivo, a lo largo del tubo digestivo, en el caso de los hidratos de carbono, ya comenzaba en la boca, y después, una vez que están preparados, va a producirse el proceso de absorción. Y sabemos que la absorción va a depender de la estructura química de ese compuesto monomérico para poder ser absorbido. ¿Quiénes lo transportan? El sistema circulatorio. Y acá, el sistema circulatorio y también el sistema linfático. Y acá, tenemos que tener en cuenta que uno de los grandes transportadores dentro del sistema circulatorio que media ese transporte de algún tipo de nutrientes, como los lípidos, son las lipoproteínas. Si no existiera ese transporte mediado por las lipoproteínas, uno de los problemas mayores sería lograr la disponibilidad en todos nuestros tejidos de los diferentes tipos de lípidos. De alguna manera, las lipoproteínas, entre otras grandes funciones, nos están protegiendo de lo que sería la capacidad de adhesividad que tienen algunos tipos de lípidos al endotelio de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿cuáles eran las lipoproteínas? Les recuerdo a los alumnos, kilomicrones, LDL, BLDL, HDL. Sus nombres provienen de las siglas en inglés. Una vez que a través del sistema circulatorio se están transportando los nutrientes, van a ir primordialmente, ¿cuál sería el primer lugar que nosotros esperamos la mayoría de los nutrientes que lleguen? Por la vena porta al hígado, que sería, a los bioquímicos especialmente, nos gusta decir, nuestra central bioquímica. Y, por otro lado, otros compuestos también van a ser ya directamente distribuidos en todo nuestro cuerpo, en toda nuestra economía, como dicen algunos. ¿Y cuáles serían ellos? Bueno, el agua, los electrolitos, el oxígeno que proviene del sistema respiratorio, o los gases respiratorios, una vez intercambiados, que también viajan por la sangre. Entonces, le van a llegar a la célula esas unidades que, ¿cuál serían? Las fuentes de energía y también las otras fuentes de nutrientes para poder constituir su economía, es decir, que puedan sintetizar por las diferentes vías todos los compuestos que las células necesitan. Por otro lado, van a ser liberados a ese sistema circulatorio, van a ser liberados desechos metabólicos, que por medio del sistema principalmente renal, por medio del sistema respiratorio, por medio de la piel, van a ser excretados. Entonces, ¿eso es tan fácil? No. ¿Por qué no es tan fácil? Porque nosotros tenemos que, por un lado, la disponibilidad de nutrientes, y en el otro lado de la balanza tenemos el requerimiento de nutrientes. Esa disponibilidad de nutrientes está, de alguna manera, regulada por el consumo de los alimentos, es decir, por esa selección que nosotros hacemos de los alimentos. Por otro lado, la absorción de los mismos. ¿Por qué? Porque no solo la cantidad, sino la calidad de los mismos está puesta en juego, también la forma en que armamos, o el momento en el que seleccionamos el grupo de alimentos, consumimos, la utilidad de los mismos, pensemos, por ejemplo, ya que yo soy de la línea de los micronutrientes, un micronutriente hoy tan en boga como el zinc, si nosotros consumimos una dieta que estamos pensando, ah, estoy consumiendo zinc, pero junto con ellos estoy incorporando muchos fitatos, o sea, fibras que tienen fitatos, esos fitatos van a disminuir claramente la absorción de ese micronutriente. ¿Por qué? Porque lo compleja. Entonces, ¿qué pasa? Lo arrastra la mucosa intestinal, o sea, se arrastra a través del intestino y se pierde. Esa sería, eso tenemos por un lado. Ahora miremos el otro lado. ¿Todas las personas en una determinada edad tienen el mismo requerimiento? No necesariamente. ¿Por qué? Hay muchos otros factores que hay que tener en cuenta. Procesos infecciosos, o sea, enfermedades, el crecimiento, la genética y la epigenética de cada individuo, van a marcar claramente que sus necesidades o las necesidades de cada uno de nosotros como individuos son diferentes. Hay muchísimos factores que se ponen en juego. Es decir, que tenemos, por un lado, tenemos que equilibrar disponibilidad con los requerimientos que tiene nuestro cuerpo. Veamos entre esos nutrientes. Comencemos por el más abundante, el agua. El agua es el principal compuesto de nuestro organismo. ¿Qué cantidad tenemos? Y el 60% de nuestro cuerpo, en el peso de un adulto, está compuesto por agua. ¿A dónde participa? ¿Por qué es tan importante para lo que nosotros estamos hablando? Sería imposible los procesos de digestión, de absorción, de transporte, de expresión, si no que estuviera mediada o en un medio acuoso. Participan activamente en las reacciones químicas. También participan en las estructuras de las células. Participan en la regulación térmica. Por otro lado, ¿dónde está el agua? El agua, ese 60% de nuestro cuerpo corporal, que está comprendido por agua, se encuentra en una parte intravascular, es decir, en los vasos sanguinos. Por otro lado, otra parte se encuentra formando el agua intracelular, el agua que está en el interior de las células de todos los tejidos del cuerpo. Y la otra pequeña cantidad que nos queda, sería el agua que se encuentra en ese espacio intercelular. Entonces, tenemos tres compartimentos donde está el agua. Ahora veamos los nutrientes inorgánicos. Los nutrientes inorgánicos tenemos, como los macrominerales, aquellos que tienen cantidades mayores de 5 gramos en el cuerpo, y los micronutrientes, que son los que se encuentran por debajo de los 100 miligramos. Dentro de los macrominerales, ¿quiénes estarían? Y calcio, fósforo, sodio, potasio, magnesio, azufre, cloro, no hay dudas que son macrominerales. ¿Por qué? Si pensamos, por ejemplo, estructuralmente, y la importancia que tiene el calcio, es fácil darnos cuenta. Calcio y fósforo, pensemos en la estructura de un hueso. Pero, ¿eso es solo todo? No. Por ejemplo, en la contracción muscular, en el proceso de sinapsis, en la contracción cardíaca, es indispensable. Sodio y potasio van por el mismo camino. Azufre, especialmente, estructuralmente, también es importante y también como cofactor de muchas enzimas. Ahora veamos los micronutrientes. Dentro de ellos, ¿quiénes estarían? Bien, ahí estarían el grupo, el yodo, el flúor, zinc, cromo, cobre, cobalto. Y me llama la atención, esto es alguna observación particular, que en muchos de ellos también consideran algunos micronutrientes, que en realidad, solo es aceptable en nuestro cuerpo como pequeñas trazas, pero aún no se conocen funciones específicas. Más bien, son considerados como tóxicos. Dentro de esos micronutrientes, también tenemos, hemos hablado del grupo de los minerales, tenemos las vitaminas. Las vitaminas, o sea, que nuestro cuerpo participan en las reacciones químicas, como cofactores de enzimas, entre otras cosas. También son muy importantes para captar radicales libres. Hoy por hoy se le conocen mucho más funciones, o se le ha dado, aunque se conocían desde hace tiempo, mayor importancia a otras funciones de las vitaminas. Tenemos las funciones de las vitaminas liposolubles y de las vitaminas hidrosolubles. Las vitaminas liposolubles, la A, la D, la E, la K, y las vitaminas hidrosolubles, dentro de ellas, la vitamina C, el grupo de la vitamina D, el ácido fólico, biotina, el ácido pantoténico. Estas no se almacenan, las hidrosolubles, no son almacenadas, y se eliminan su exceso por orina. Si ustedes, hoy por hoy, que estamos con el tema COVID, se preguntarán o se han preguntado por qué le dan cierta importancia, que a algunos lo creen, a la vitamina D, a la vitamina C. Les cuento que en este caso, no estamos pensando como cofactor de enzimas, que por ahí es una de las funciones, sino que en el caso de la vitamina C, por captar radicales libres, porque el pulmón es un órgano que tiene en el proceso inflamatorio, elabora muchísimos radicales libres que dañan la estructura, y por otro lado, la vitamina D, también, entre otras cosas, se cree, porque digamos que los trabajos que han salido, han sido publicados recientemente, se deberán corroborar en el futuro, ocupan el receptor de angiotensina 2, entre otras cosas, o bloquean la entrada de este virus, que parece que entra por el receptor de angiotensina 2 en el pulmón para evitar, digamos, el tejido, comprometer al tejido. Bien, ¿cuál es la forma de energía disponible en esta célula? La respiración celular. Esa respiración celular, a través de la respiración celular, se obtiene nuestra forma de energía, que es el adenosintrifosfato, es la forma de energía que necesitan todas las células de nuestro cuerpo, ATP. Además, son muy importantes los dadores de electrones, cuando están en forma reducida, el NAD, fosfato reducido, el NADP reducido, entre otros, el FAD reducido, son dadores de electrones que también son importantes para las reacciones químicas. Bien, pasemos a las macromoléculas. Las macromoléculas son proteínas, hidratos de carbono, lípidos. Dentro de las macromoléculas, nosotros sabemos también, bueno, que tenemos los ácidos nucleicos. Estas serían las que los necesitamos, están en proporción o en mayor cantidad. Estas proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos, especialmente triglicéridos y fosfolípidos, en sus vías de degradación, pasan, las proteínas están formadas por aminoácidos, nosotros sabemos estructuralmente por aminoácidos, los hidratos de carbono, por monosacarios, y los lípidos tienen, triglicéridos y fosfolípidos, tienen en su estructura ácidos grasos. Estos, en la degradación de los ácidos grasos, de los monosacáridos y de los aminoácidos, estas vías metabólicas se interrelacionan. Se interrelacionan en un, en compuestos comunes, que es la acetil-CoA. Es decir, que estas vías, para darnos estos compuestos simples, terminan interrelacionando metabólicamente. En esta interrelación metabólica, esta acetil-CoA, que pasaría después al ciclo de Krebs, o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, que I, por cadenas respiratorias, terminaría formando dióxido y agua. ¿Y cuál es el, para qué es esto? El camino nos permite obtener energía en forma de ATP. ¿De dónde provienen estos nutrientes? Bien, entonces, la interacción entre estas tres vías metabólicas se llama interrelacion metabólica. Hay otras fuentes de acetil-CoA, por ejemplo, el lácteo, el ácido lácteo. Ahora, veamos, digestión de proteínas, que tenemos de este lado, digestión de grasas, que tenemos de este lado. Ambos procesos bioquímicos se van a interrelacionar y se integran ahora en el ciclo del ácido cítrico. Este ciclo del ácido cítrico, después, por la cadena respiratoria, pasa principalmente, que es lo que nos aporta, las cantidades de ATP necesarios para la mayoría de las reacciones metabólicas. Entonces, tenemos las grandes macromoléculas, carbohidratos, lípidos, proteínas, que por digestión y absorción pasan, después son absorbidos, como monosacáridos, ácidos grasos y glicerol, como en las proteínas los aminoácidos. Haciendo la salvedad, que cuando hablamos de lípidos, los que tienen ácidos grasos y glicerol, solo es un grupo de ellos, ¿sí? Fosfolípidos y los triglicéridos. Porque acá, en general, nunca está contemplado, por ejemplo, el colesterol. Bien, ya hemos dicho que se interrelacionan metabólicamente por la acetilcoa. Esta ingresa al ciclo de Krebs y, por el ciclo de Krebs, en ese proceso catabólico, después pasan compuestos a la cadena respiratoria, terminando en dióxido de carbono y agua y dándonos nuestra fuente de energía más importante, que es el ATP. Este sería el proceso metabólico llamado respiración celular, donde la molécula de glucosa, en presencia de oxígeno, por numerosas reacciones, nos va a dar el dióxido de carbono, agua y ATP como fuente de energía. Entonces, ¿cuál es el primer paso de esa vía metabólica para la degradación de esos monos acáridos como fuente de energía? La glucólisis es el proceso considerado el más importante del metabolismo de los carbohidratos. Es universal esta ruta, tanto para los organismos aerobios como organismos anaerobios, es decir, en presencia o ausencia de oxígeno. ¿Qué va a pasar? En esta vía, la molécula de glucosa va a terminar formando piruato por una serie de reacciones químicas y a su vez, en esta vía glucolítica, se obtiene también ATP y NAD reducido. Comprende nueve compuestos intermediarios, diez reacciones químicas y en la parte inferior sería la reacción final para darnos piruvato, ATP, NAD, fosfato reducido, los protones y agua. Esto, tal como lo dijimos, este intermediario pasa después a una tercera fase al ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Este ciclo de los ácidos tricarboxílicos también conocido en presencia dos moléculas de pirúvico a formar los distintos intermediarios que serían citrato, aconitato, alfa-cetoglutarato, bueno, sucesivamente, y vamos a ver cuál es la importancia de él. El ciclo de Krebs es una vía anfibólica. ¿Qué significa esto? Aporta intermediarios tanto de reacciones anabólicas como catabólicas. En la función catabólica, o sea, de degradación, la oxidación a través de acetil-CoA, después, posteriormente, por este ciclo, nos da NAD, nos da FAD, nos da GTP. En la función anabólica, estos intermediarios de este ciclo del ácido cítrico van a pasar hacia las vías, o serían intermediarios también en la síntesis de algunos aminoácidos, de porfirinas, de nucleótidos. Esta sería la razón por la que dijimos que el ciclo de Krebs es anfibólico. Entonces, en una sola vuelta del ciclo que obtenemos, entran dos carbonos del acetil-CoA, se liberan dos moléculas de dióxido, se generan tres moléculas de NAD reducido y una de FAD. Se produce ATP o GTP, una molécula. Estas serían las principales reacciones que se producen y acetil-CoA se une al oxalacetato y lo que va a formar es el citrato, el resto, y se libera el CoA. Entonces, pasa a formar citrato, que es de seis carbonos. ¿Dónde se produce en esa célula para no olvidar a ella o no olvidarnos los lugares? El metabolismo, ¿dónde? Tenemos que pensar que básicamente tenemos citosol y mitocondrias, los principales lugares. ¿Qué pasaría? En citosol, la glucólisis, la vía de las pentosas, la síntesis de ácidos grasos. En las mitocondrias, el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, la beta-oxidación, la formación de cuerpos cetólicos. Y en ambos compartimentos, la gluconeogénesis y la síntesis de urea. Bien, yo hablé hace un rato de esa encrucijada metabólica o esa integración de las vías metabólicas, de las macromoléculas, hablamos del acetil-CoA. Pero hay otros dos metabolitos que también forman parte de estas encrucijadas metabólicas. ¿Cuáles serían entonces los tres metabolitos que participan en esta encrucijada metabólica? Glucosa ceifosfato, piruvato y acetil-CoA enzima A. Estos serían los tres compuestos que de acuerdo a las necesidades metabólicas del organismo o del momento metabólico va a ser la vía que se activa. Pasamos a ver. ¿Qué vía se activa? Tenemos glucosa ceifosfato. Cuando abunda el ATP, o sea, no lo necesitamos como fuente de energía en ese momento, pasa a formar, entonces, ¿qué va a pasar? Lo que se prefiere o la vía que se puede activar es la síntesis de glucógeno. Cuando se requiere ATP, obviamente, lo que va a pasar se activa la glucólisis, se degrada por la vía glucólítica. Por otro lado, también esta glucosa ceifosfato suministra NAD fosfato reducido y ribosa 5-fosfato para la síntesis de ácidos nucleicos. Serían las tres caminos o tres opciones metabólicas de acuerdo a las necesidades del organismo de la glucosa ceifosfato. Veamos el piruvato. ¿Quién era NAD? El glucólisis en condiciones anaerobias, lactato se oxida piruvato en el hígado, otras raras razones es la transaminación del piruvato, la carboxilación del oxalacetato y la descarboxilación oxidativa. Es decir, que tenemos cuatro vías o cuatro opciones metabólicas para el piruvato. Y en el caso del acetil-CoA puede oxidarse completamente y entonces como lo vimos pasa al ciclo del ácido cítrico precursor también del colesterol y los cuerpos cetónicos o puedes pasar a la síntesis de ácidos grasos. O sea, tenemos numerosos caminos que de acuerdo insisto, de acuerdo al momento metabólico del individuo. Muy interesante todo esto para plantearse problemas. Bien, estas vías metabólicas, estas enzimas básicamente de todas estas vías metabólicas deben ser reguladas. ¿Quién las regula? ¿Se regulan? Sí, son reguladas por la cantidad, por la disponibilidad, o sea, el recambio, localización y la actividad catalítica. O sea, ¿qué mecanismos pueden controlar interacciones alostéricas? O sea, que las enzimas que catalizan principalmente en las etapas limitantes de reacción están reguladas alostéricamente. Las modificaciones covalentes como pueden ser fosforilar o desfosforilar una enzima que la puede activar o los mismos niveles enzimáticos, enzimas que se activan o enzimas que se sintetizan en mayor cantidad y o enzimas que se degradan rápidamente van limitando la velocidad de reacción. Cuando hablamos de efectos moduladores alostéricos, ¿qué pasaría? Son las enzimas reguladoras. Una enzima reguladora, bien, una que siempre me quedó muy grabada desde mi época de estudiante, la FAS. La ácido-grasosintetasa es una enzima muy especial o en la síntesis del colesterol, la hidroximetilglutaril coagreductasa. Enzimas que son claramente reguladas, enzimas claves que son reguladas incluso en el caso del colesterol por los niveles de colesterol enzimas. Además, en el caso de las enzimas alostéricas tienen efectores y moduladores. O sea, que las enzimas, además de tener ese sitio catalítico en esa estructura proteica que claramente está definido, tiene otra parte de la molécula que sería el sitio regulador. Ese sitio regulador a donde se van a unir compuestos efectores que pueden ser para estimularla o para inhibir esa enzima y van a cambiar entre normalmente la estructura proteica. Esos efectores recuerden que pueden ser positivos o negativos y entre ellos también está el ATP, el ADP, el AMP. bien, espero no ir tan rápido. Las proteínas, las proteínas están formadas por esas estructuras que tal como nos enseñan en algún momento son como los ladrillitos que serían los aminoácidos. Los aminoácidos los que nosotros incorporamos con la dieta son los aminoácidos esenciales. Después tenemos un grupo de aminoácidos que pueden ser sintetizados. También los aminoácidos se pueden clasificar aminoácidos por su estructura. Nosotros tenemos básicamente un aminoácido tiene un grupo amino, un grupo carboxilo y entre el grupo amino y el carboxilo tiene un grupo R que es el que los diferencia. Puede haber aminoácidos azufrados como metionina y cipteína puede haber aminoácidos como la arquinina ornitina y citrulina de los cuales entre ellas son interconvertibles por eso se considera uno de ellos esencial y los otros sabemos que se sintetizan a partir del que está. Bien es bueno también considerar que los aminoácidos esenciales dependen hablando siempre de los mamíferos dependen de cuál es de cuál es porque nosotros tenemos un grupo de aminoácidos esenciales por ejemplo si nos comparamos con el gato tiene otro aminoácido esencial. ¿Qué pasa con el catabolismo de los aminoácidos? Los aminoácidos al degradarse pasan tienen que perder ese grupo amino que por el ciclo de la urea en el hígado puede ser eliminado ya que es muy tóxico y por otro lado para degradar ese esqueleto carbonado forma dióxido más agua puede serían las opciones puede pasar a la gluconeogénesis al acetilcoa y entrar al ciclo de crema o formar cuerpos etólicos serían las opciones que tenemos entonces estaba diciendo que los aminoácidos al degradarse en un primer momento se produce la desaminación esta desaminación va a pasar este grupo amino va a pasar en forma de amonio el cual no puede circular por nuestro cuerpo libremente es tomado por la glutamina y va a circulación sanguínea y llega al hígado en hígado en el ciclo de la urea a través del ciclo de la urea se transforma en urea y viaja hacia el riñón a donde es eliminado ahora ¿qué pasa con el esqueleto carbonado? el esqueleto carbonado de los aminoácidos puede tomar diferentes caminos transformarse en dióxido de agua en la gluconeogénesis formar acetilcoa y aportar grupos acetilos o formar cuerpos cetónicos como que también son forma para luego en algunos órganos aportar energía nosotros en nuestro cuerpo en cualquier tejido ese grupo amonio se va a ser tomado por el alfaceto glutarato que se transforma en glutamina y van a junto con el amonio se van a transformar en glutamina y así llegan al hígado entonces no ocurre esto ya vamos a ver en todos los órganos ¿por qué es tanto problema? el problema más serio que se produce es si el amonio se mantuviera en sangre porque es de alta toxicidad y es uno un gran riesgo para el sistema nervioso central y por lo tanto el cuerpo trata de eliminarlo bien entonces queda claro que el ion amonio es muy tóxico entonces debe ser eliminado desde la mayoría de los tejidos del cuerpo tal como vemos en las imágenes se forma glutamina esa glutamina viaja al hígado y entra al ciclo de la urea y con forma de urea viaja hacia el riñón de donde es eliminado en el caso del músculo en lugar de viajar como glutamina o formarse la glutamina para ir hacia el hígado en este caso se forma alanina entra al ciclo de la alanina glucosa que de igual manera al llegar al hígado entra al ciclo de la urea para poder ser eliminada bien en el caso del ciclo de la alanina glucosa que ya sabemos que esto ocurre en el músculo el hígado le aporta glucosa al músculo para como fuente de energía esa glucosa se transforma o llega hasta piruvato que reacciona con el glutamato que viene a reacción de los aminoácidos que liberaron el amonio tenemos el glutamato esa reacción con el piruvato se forma alanina y alfacetoglutarato la alanina regresa por vía sanguínea al hígado y de esta forma se cierra el ciclo es decir ciclo alanina glucosa o ciclo de corin en el músculo forma de eliminar esa amina es el producto de la desaminación de los aminoácidos entonces la movilización del ionamonio desde el hígado viaja en forma de urea que se obtuvo a partir del ciclo de la urea hacia el riñón uno de los problemas que se podría dar es cuando la desaminación se hace muy intensiva es que nos esté faltando alfacetoglutarato ustedes pueden ver en esta reacción que necesitamos como dadores de electrones nalfosfato reducido o nal y se hace a través de una deshidrogenasa mitocondria el último punto que vamos a tocar de esto es que hay una conexión una conexión de los ciclos de la urea con el ciclo del ácido cítrico a través de fumarato que pasa a oxalacetato y esa conexión de ambos ciclos reduce el costo energético ¿por qué? porque al producirse la oxidación de fumarato a oxalacetato obtenemos un NAD reducido un NAD a nivel mitocondrial y esto equivale a 3 ATP una clasificación que también es bastante interesante e integradora es ver a los aminoácidos como cetogénicos y glucogénicos en esta imagen están divididos por color en el fondo rosa estarían los cetogénicos y los que tienen fondo amarillo serían los glucogénicos en el caso de los cetogénicos lo que va a ocurrir es que esos esqueletos carbonados al degradarse a acetil-CoA o a cetoacetato y eso se van a convertir posteriormente en intermediario para la síntesis de ácidos grasos o cuerpo cetónico en el caso de los glucogénicos ese resto o esqueleto carbonado van a salir como piruvato y fumarato alfacetoglutarato y van a entrar a formar parte de esos esqueletos carbonados que posteriormente sirven para la gluconeogénesis bien más allá de ver la importancia de las vías de síntesis o de degradación síntesis en el caso de los aminoácidos no esenciales ¿no? de degradación de los aminoácidos es interesante plantearnos que por ejemplo algunos aminoácidos por sí mismos tienen una gran importancia biológica o forman compuestos de mucha importancia biológica como en el caso de fenilalanina fenilalanina en un camino va a sintetizar dopamina noradrenalina o adrenalina ¿qué significa esto? que tanto dopamina noradrenalina y adrenalina son neurotransmisores también reconocemos a adrenalina como hormona por lo que estamos hablando de la importancia biológica de estos compuestos por otro lado es muy curioso que en este camino de fenilalanina el producto siguiente sería tirosina de tirosina por una vía de síntesis también se forma melanina es muy interesante esto como un gran reflejo en la nutrición de que nada más certero decir que en realidad la salud de la cabellera por ejemplo tiene mucho más que ver con la calidad alimentaria que con la compra de buenos productos de belleza para el pelo bien recosernos rápidamente ¿qué pasa con los lípidos o grasas? hoy vamos a hablar sobre todo de triglicéridos o ácidos grasos libres pensemos en ellos y el camino que deberían hacer para poder en primer lugar ser degradados y posteriormente ser absorbidos así si pensamos en los triglicéridos se van a combinar o mezclar con las sales biliares los cuales los van a convertir en micelas o sea que van a emulsionar esas grasas por medio de las lipasas pancreáticas se van a convertir en dos ácidos grasos y monodiacidlicéridos o monoglicéridos estos van a llegar al retículo endoplasmático se van a ensamblar nuevamente y posteriormente en forma de kilomicrones van a salir por las caras vasolaterales de la célula o sea de los enterocitos por la vía linfática también otros lípidos van a viajar por medio de la vena porta hacia el hígado bien vimos el camino que realizan los triglicéridos pero los triglicéridos no tienen tanta importancia biológica per se o por cada tipo de ellos como ocurre con los lípidos complejos como son los fosfolípidos y los glucolípidos este tipo de lípidos los glíceros fosfolípidos tienen en su estructura unido al glicerol dos ácidos grasos y un fosfato unido a un alcohol en el caso de los esfingolípidos su esqueleto está formado por la esfingocina pueden tener un fosfato unido a colina unido a un glúcido y en ambos casos tienen ácidos grasos también otros lípidos de relevancia es el colesterol ¿por qué son tan importantes los fosfolípidos o los esfingolípidos? piensen un momento y pensemos en la estructura de la membrana plasmática es imprescindible la presencia de estos compuestos que son que vamos a ver sus características después químicas que lo hacen tan importante por otro lado per se la esfingomielina la esfingomielina es un aislante de los axones y sabemos que hay son signos patognomónicos ya muy característicos de algunas enfermedades del sistema nervioso como es el alzheimer que cursan con desmielinización o sea uno al menos de los problemas que se tiene es este por otro lado un órgano como el pulmón hoy por hoy tan relevante en todos los medios gráficos debido al COVID-19 justamente el tensio activo que tiene o sea surfactante pulmonar tiene como principal componente dipalmitoyl fosfatidil colina esto está en un 80 o un 90% en su composición por lo tanto tenemos compuestos de relevancia otro compuesto de relevancia son los glucospingolípidos que son los determinantes de los grupos sanguíneos bien como ustedes pueden ver en la imagen tenemos el ácido fosfatídico que tiene por un lado tiene una cabeza polar que sería del grupo fosfato y las colas apolares están formadas por los ácidos grasos es decir que este compuesto sería el ácido fosfatídico que por ejemplo en el caso de fosfatídico y colina al fosfato se le uniría simplemente colina por otro lado en la imagen que tiene en inferior pueden apreciar la estructura de la membrana plasmática las colas o estructuras o pequeñas estructuras que salen tanto por arriba como también por abajo que si por abajo podría ser el citoplasma y por arriba podría ser compartir con el medio exterior es muy importante todos estos compuestos porque le permiten relacionar a esta membrana supuestamente de una célula con el medio exterior con otros compuestos reconocerlos es así por ejemplo en el caso de los grupos sanguíneos o simplemente ser captados por receptores para poder pasar la membrana plasmática bien así como elegí los fosfolípidos también elegí el ejemplo para que ustedes vean alguna aplicación de regulación menos frecuente el pulmón porque seguramente es un órgano que es poco usado como ejemplo nosotros tenemos en el pulmón tenemos los alveolos pulmonares que están formados por básicamente por dos tipos celulares los neumocitos tipo 1 los neumocitos tipo 2 y también hay macrófagos ¿cuál es el que nos interesa en especial? las células alveolares tipo 2 o neumocitos tipo 2 ¿por qué? porque son los que sintetizan el surfactante y especialmente la dipalmitoil fosfatidilcolina que es lo que yo quiero hacer mostrar bien acá tenemos un esquemita este sería el neumocito tipo 2 que es quien sintetiza los cuerpos laminares en estas estructuras va una combinación primordialmente formada por esa fosfatidilcolina una pequeña cantidad de proteínas entre un 5 al 10% que es lo que ayuda a formar esa estructura que es como una monocapa que forma la mielina también conocida como mielina tubular entonces esta célula sintetiza esos compuestos quien está en mayor proporción es esa fosfatidilcolina cuando cumple su ciclo de vida disminuyendo la tensión superficial del alveolo es captada por los macrófagos entonces ustedes tienen una forma que pocas veces uno lo registra como forma de reciclar o recuperar material biológico que tienen las mismas células estos macrófagos captan el material que no es usado o que ya ha cumplido su ciclo lo captan y vuelven a entregarlo a los neumocitos tipo 2 es así como los neumocitos tipo 2 por ejemplo no necesitan en forma tan o en forma más marcada o en forma tan abundante por ejemplo el ácido palmítico bien el glicerol puede formar el glicerol 3-fosfato y ese glicerol 3-fosfato puede ser muy importante para la síntesis de triglicéridos por ejemplo en los adipocitos también que puede estar muy activado en el hígado riñón intestino glándula mamaria puede seguir su camino formar ácido fosfatídico y a partir del ácido fosfatídico puede activarse para formar la vía puede activarse para formar triglicéridos o fosfoglicéridos cuáles van a ser los de nuestro interés los fosfoglicéridos bien a partir de ese ácido fosfatídico que acabamos de ubicar recién vemos que se puede formar fosfatidil inositol fosfatidil serina fosfatidil etanolamina y fosfatidil colina que es la de nuestro interés entonces si ustedes me siguen en este esquema tenemos el ácido fosfatídico arriba entonces que nosotros vemos ese ácido fosfatídico lo que acabamos de ver en el esquema podía formar fosfatidil inositol eso ya lo habíamos visto a su vez puede formar fosfatidil serina fosfatidil etanolamina fosfatidil acá está metil etanolamina y tenemos la síntesis por último de la fosfatidil colina ¿este es el único camino? no esto es lo que quiero que ustedes observen en realidad en las vías de síntesis lo que ocurre es que normalmente un camino está más activo pero en situaciones que el tejido es expuesto a un problema o cuando tienen que subsanar por ejemplo por deficiencias nutricionales u otras razones lo que sea lo que la ciencia ha podido corroborar que nuestro cuerpo trata de priorizar cuáles son los elementos o los componentes esenciales para mantener la vida ¿cuál es el más importante uno de los más importantes en este caso en el caso del pulmón es producir fosfatidil colina y por ello ya no sólo va a utilizar la vía que yo acabo de leer sino utiliza directamente del diacilglicerol por otra vía de síntesis un poco más directa va a aportar con un este con una enzima limitante que es la citidil transferasa le va a colocar la colina y de esta forma vamos a tener fosfatidil colina ¿qué otros elementos nosotros debemos tener en cuenta cuando estamos viendo vías de síntesis o pensar en qué vía se activa o qué vía no? es pensar también en los factores de transcripción acá tenemos los factores de transcripción que son el SRBP2 y el SRBP1 en el caso de que se active o aumente la cantidad de SRBP1 claramente va a activar esta vía que va a aumentar la síntesis de triglicéridos y fosfolíquidos en el caso de que se aumente la síntesis de SRBP2 aumenta directamente la síntesis del colesterol y estos impactan directamente en la enzima limitante al comienzo de la síntesis que sería la síntesis de hidroximetiglutaril COA bien entonces como para aplicar esto de la regulación de la que estuvimos hablando nosotros tenemos acá esto supuestamente en una célula lo blanco el medio tracelular el medio citoplasmático y tenemos una situación de deficiente de zinc que está en un color moradito digamos las pléticas entonces en esta deficiencia de zinc a esta célula le van a está incorporando ácidos grasos están entrando ácidos grasos sabemos que de la lipoproteína por otro lado también en el caso del pulmón tiene un transportador y por lo tanto tiene un receptor específico que es CD36 el transportador y en ella que son transportados los ácidos grasos de cadena larga que este órgano necesita que ya hemos visto que entre los más importantes para el pulmón es el ácido palmino entonces se incorporan al citoplasma esos ácidos grasos esos ácidos grasos pasan a formar un pulmón en primer lugar van a van a estimular o van a aumentar la síntesis de esos posfolípidos que ya dijimos que en este caso era la posfatirilcolina a su vez también aumenta la incorporación del pulmón aumenta la incorporación de colina que se activa para sintetizar el compuesto ¿qué pasa con los triglicéridos? en este órgano y en esta situación de deficiencia la concentración de triglicéridos baja por otro lado el resto de ácidos grasos que no son necesarios para esta síntesis y el órgano que no tienen esta oportunidad estimulada la vía pasan a la beta-oxidación tanto por las mitocondrias como por los peroxisomas es decir que tal como podemos ver en letra colocado abajo aumenta la síntesis de pospolipidos esto es una situación de deficiencia ¿por qué? porque el órgano estructuralmente comienza a ser afectado por otro lado también aumentó la síntesis de ácidos grasos aumenta aunque no en la cantidad suficiente es mayor la cantidad que entra por el CD36 ¿qué pasa cuando se suplementa? cuando se realimenta o le das de nuevo este CIN a estos animales que no han tenido CIN por un tiempo se sigue aumentando la síntesis de pospolipidos y también aumenta en este caso la síntesis de ácidos grasos aumentando al final del camino la síntesis de triglicéridos es decir que esto ocurre con un caso de una recuperación bien esta imagen solo está puesta para que a ustedes les quede claramente cuáles eran los puntos más trascendentes en este caso que puse como ejemplo que es la deficiencia de zinc y la falta como la falta de zinc lleva a una alteración a nivel de la síntesis de este pospolipido que es esencial para mantener la estructura pulmonar y y i y y y y y y como para terminar beta Veamos aquí lo que ocurriría en una beta-oxidación, o sea, la oxidación de los ácidos grasos que puede producirse a nivel mitocondrial o en los peroxisones. Lo producto final va a ser acetil-CoA que puede entrar en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y desde ahí a cadena respiratoria y podemos obtener energía. Por otro lado, también, si el organismo lo necesita, puede producirse la síntesis de esteroides o se va a estimular síntesis de esteroides. Y en el caso de que la cantidad de acetil-CoA sea muy abundante, como ocurre en los diabéticos, se activa la cetogénesis, es decir, que aumenta la síntesis de cuerpos cetónicos. ¿Qué pasa cuando la síntesis de cuerpos cetónicos es muy abundante? La sangre puede llevar a acidosis metabólica, como ocurre cuando en los casos de los diabéticos se produce esa descompensación. Tal como dijimos al comienzo, la sangre va a ser nuestro transportador, además de agua, que ya sabemos que es su principal componente, la sangre lleva los elementos figurados y todos los componentes orgánicos e inorgánicos que nuestro cuerpo necesita. Entre esos componentes que necesitamos está la glucosa. La glucosa tiene un rango, tal como lo pueden ver en la cuadrícula o regla que está realizada, la glucosa, más o menos entre 60 y 100 miligramos por decilitro o 0,6 a 1 gramo por litro. Aproximadamente dentro de esos rangos estamos hablando de glucosa normal. Por debajo, que es lo que nos interesa ahora, por debajo de 50 hacia abajo, entramos en una zona de riesgo. Desde 40 miligramos, cuando más de 100 de la glucosa puede ocurrir convulsiones, comas y puede producirse daños permanentes, sobre todo a nivel del sistema nervioso, ¿por qué? Especialmente en el sistema nervioso, porque si algo conocemos de anatomía, de ictología, sabemos que al nivel del sistema nervioso central no tenemos reservas energéticas. Entonces, quienes proveen para las células en el sistema nervioso central de energía, es a través de la sangre, se aportan los nutrientes. Bien, ahora veamos quiénes regulan hormonas, quiénes van a regular esos niveles de glucosa. Esos niveles de glucosa van a estar regulados por hormonas. ¿Cuáles son las hormonas que tenemos? Tanto insulina como glucagón. En el caso de insulina, al ser liberada, va a permitir la insulina que tanto el músculo como el hígado, en ambos casos, van a captar la glucosa. Es decir, que facilita la entrada de glucosa a las células. Y de esa manera, va a estimular, por ejemplo, el almacenamiento en forma de glucógeno en ambos órganos, disminuyendo la glucosa sanguínea. ¿Qué pasa cuando la glucosa está disminuida, o sea, que está por debajo del umbral inferior, que habíamos dicho que era de 60 miligramos? Entonces, aumenta o se libera el glucagón. ¿Qué hace el glucagón? Actúa especialmente sobre el hígado, como vemos con la línea roja. Actúa especialmente sobre el hígado y permite la liberación de glucosa. Glucosa desde el glucógeno, o sea, la glucógeno lisis. Y esa glucosa se va a transportar, entre otros lugares, al músculo, para cubrir la falta de energía. Bien, este sería un esquema que se desprende de lo anterior, que podemos decir, si partimos de hiperglucemia, y si ceñimos la línea de puntos, la hiperglucemia va a ir, ese estímulo va a ser captado por el páncreas, que va a hacer que se libere insulina, y su principal efector es el músculo, que va a, ¿qué es lo que va a pasar? Va a captar esa glucosa para convertirla en glucógeno. Y en el caso de la hipoglucemia, el receptor va a ser el páncreas, que libera glucagón, el efector es principalmente el hígado, y ¿qué va a hacer? A partir del glucógeno, por glucógeno lisis, liberar glucosa para así mantener los niveles normales de glucosa en sangre y poder abastecer a la célula. ¿Son estas las únicas hormonas que regulan el metabolismo de la glucosa? No, no son las únicas hormonas, pero sí son muy importantes en la regulación de los niveles de glucosa. Otras que podemos citar, por ejemplo, los glucocorticoides, que son producto de la corteza adrenal. Bien, en este caso tenemos simplemente un esquema que podemos ver, aunque sea, algunos datos. ¿Qué datos tenemos? Por ejemplo, en músculo esquelético, el combustible que se almacena, ya sabemos que es glucógeno. ¿Qué otro órgano almacena glucógeno? Claramente almacena glucógeno el hígado. El hígado almacena otros compuestos, el carácter energético, los triglicéridos también, triglicéridos puede almacenar. Otros lugares que pueden almacenar lípidos, que vienen en grande cantidad, por supuesto, va a ser el tejido adiposo. ¿Son los únicos órganos? No, pero son los principales que almacenan triglicéridos. Glucógeno solamente el músculo e hígado. Y en caso de quienes pueden exportar, por ejemplo, combustibles, o sea, fuentes de energía, ya claramente tenemos que el hígado es el que va a liberar glucosa. Puede liberar también ácidos grasos, puede liberar también cuerpos cetónicos como fuente de energía. En el caso del tejido adiposo, van los ácidos grasos, el cerol. En el caso del músculo esquelético, lo vimos con el ciclo de Cori, que libera lactato, que va hacia el hígado. Serían algunos elementos que ya hemos revisado de lo que va de la etapa. En este caso tenemos el hígado, está en una situación de buen estado nutricional y que puede estar ocurriendo. Si estamos en buen estado nutricional, entonces podemos tener algo de glucosa que va a hacer que actúe la insulina. O sea, algo más de glucosa que lo, o sea, está por fuera de los rangos normales, está por encima del rango normal. ¿Quién va a actuar en este caso? Insulina. ¿Qué va a promover? La síntesis de glucógenos. ¿Qué otra cosa? En el caso de que la glucosa siga siendo alta, también se va a estimular la síntesis de triglicéridos. ¿Qué puede pasar con estos triglicéridos? Por las lipoproteínas, pueden ir hacia otros órganos como es el hígado. También pueden salir desde el hígado ácidos grasos hacia otros órganos como puede ser el músculo. Y hacia el cerebro, por supuesto, que el hígado va, a través de la vía sanguínea, va a enviar el nutriente que es el más importante o el que está en primer lugar, la glucosa. Bien, vamos a ver qué ocurre en el hepatocito en el caso de una situación de ayuno prolongado o también esta situación se puede dar en la diabetes. Veamos. En el primer punto que estamos viendo, o sea, sería de 1 a 2, estamos viendo que está aumentada la degradación de proteínas, por lo tanto, aumenta la liberación de aminoácidos. ¿Qué primer paso va a ocurrir? La desaminación. Y posteriormente, esos restos carbonados sabemos que van a entrar, entre otras cosas, al ciclo del ácido cítrico. ¿Para qué? Van a producir la gluconeogénesis, o sea, van a estimular la síntese de glucosa a partir, en este caso, de los aminoácidos que se están degradando. Por otro lado, los ácidos grasos que pueden provenir desde el tejido adiposo van a ser degradados por beta-oxidación, van a formar los restos acetil-CoA que van a entrar al ciclo de Krebs. Por otro lado, también, este acetil-CoA, si son muy abundantes, pueden aumentar la síntesis de cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos, también, en el caso de que la cantidad de glucosa no sea la adecuada, pueden ser energía, pueden ser parte de los nutrientes que se les entrega al sistema nervioso, por ejemplo. Bien, acá vamos a ver en cuanto a determinados órganos y sus requerimientos para que podamos seguir comparando. Cuando hablamos de hígado, en una situación de altos niveles de glucosa, o sea, después de haber ingerido alimento, ¿cuál va a ser su fuente de energía? La glucosa. Cuando los niveles de glucosa son bajos, ácidos grasos por beta-oxidación. Estoy viendo nada más que el primero. Y en el caso del ayuno, va a haber por cuerpo cetónico o también a partir de los aminoácidos. En el caso del músculo esquelético, la glucosa, los ácidos grasos, y por otro lado, también los aminoácidos en el ayuno y ácidos grasos. Veamos ahora el sistema nervioso central, que es lo que yo quiero, a lo que quiero que compare. Glucosa, como pasaba con el músculo y como pasa con el hígado cuando la situación es normal. Cuando hay bajos niveles de glucosa, en el caso del hígado, empezaba por la degradación de ácidos grasos, en el caso del músculo también, y en el caso del sistema nervioso, glucosa. en el caso del ayuno, ¿qué va a pasar? En el hígado, cuerpos cetónicos y, o sea, ácidos grasos y aminoácidos, porque los ácidos grasos nos van a dar cuerpo cetónico, en el músculo, la misma, también aminoácidos y ácidos grasos, y en el caso del sistema nervioso central, recibe aporte de cuerpos cetónicos, que ya podemos ver claramente que pueden ser aportados desde el hígado. Bien, en el caso del sistema nervioso central, como vimos, su fuente primaria o primera de energía va a ser la glucosa. Ahora, ¿qué usa como fuente suplementaria de energía en situaciones de ayuno o inanición? Utiliza los cuerpos cetónicos. Vamos a ver por qué ocurre. Bien, entonces, en el sistema nervioso, ¿cuáles eran las fuentes de energía? La fuente de energía es la glucosa que proviene por vía sanguínea su combustible. Ahora, ¿qué pasa en caso de ayuno prolongado? Las fuentes de energía son los cuerpos cetónicos. ¿Por qué los cuerpos cetónicos y no los ácidos grasos? No pueden atravesar los ácidos grasos la barrera hematoencefárica. ¿Por qué no pueden atravesarlos? Nosotros sabemos que los ácidos grasos, bueno, se degradan desde los triglicéridos ácidos grasos más glicerón. Esos ácidos grasos en sangre no circulan libre. Lo hacen unidos a albúmina. Por lo tanto, no pueden pasar la barrera hematoencefálica, lo que les impide servir como combustible. Cabemos con algún detalle, entonces, la barrera hematoencefálica que estaba formada por el endotelio de los vasos sanguíneos, la membrana basal y los pies chupadores de los astrocitos. Pueden ver con una imagen por inmunofluorescencia que al menos pueden ver por colores que la continuidad de las capas o sea, no dejan espacios. Esto hace que la única manera de atravesar o pasar el capilar y los pies chupadores es teniendo receptores especializados. Hace que la barrera hematoencefálica sea altamente selectiva. Por lo tanto, para poder captarlo desde la sangre a los nutrientes hay receptores especializados. Entonces, los astrocitos toman la glucosa de la sangre. Esta glucosa puede parte pasar directamente a la neurona y parte pasa a los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son estas células verdes son los que mielinizan los axones. ¿Qué hacen los oligodendrocitos? Bien, tanto los los oligodendrocitos como los astrocitos tienen transportadores glut, o sea, que permiten que reciban la glucosa desde la sangre. Por otro lado, también tienen MCT1 y MCT2 que son transportadores monocarboxílicos. Esto permite que transporten lactato. ¿Por qué? Porque los oligodendrocitos degradan la glucosa hasta lactato y la transfieren en forma de lactato hacia los axones. Bien, acá pueden ver una imagen un poquito más ampliada donde se ve con este color celeste lo que es un astrocito con sus pies chupadores, con sus transportadores especializados, ya que saben que de lo contrario no podrían entrar esa glucosa que es entregada sobre todo a los oligodendrocitos y no directamente a la neurona como se pensaba anteriormente y esos oligodendrocitos son los que degradan la glucosa a piruvato o a lactato y recién de esta forma es entregado a la neurona. Esto es un tema que se ha visto hace muy poco tiempo por lo que pueden ver les dejé las citas bibliográficas de las que se ha tomado. Es un tema desde el 2010, 2015 más o menos en adelante que se conoció esto con un poco más de detalle. Bien, otro tema que también es interesante hablar cuando uno habla de integración metabólica es no solo pensar en los alimentos y tal como vimos en los nutrientes que dependían de diferentes factores para que lleguen a cada una de las células de nuestro cuerpo en la cantidad que necesitan y en el momento que lo necesitan por lo tanto eso también estamos influenciados por el ambiente por el medio ambiente que va del medio ambiente también va a depender la calidad nutricional y por otro lado quiero considerar otro factor de que no hemos hablado hasta el momento que es el estrés. Todas estas situaciones van a llevar a que esa el funcionamiento del organismo y la jerarquización de las vías metabólicas va a depender claramente de la situación no solo de la cantidad de alimentos incorporados del momento en que los hemos consumido sino también de la influencia del medio ambiente y dentro del medio ambiente consideremos la situación de estrés. Todo ello va de todo ello va a depender un buen funcionamiento del organismo. Por lo tanto una de las situaciones claramente planteadas donde la economía no solo depende de la calidad nutricional sino que hay una gran fuente de estrés es una situación patológica y en determinadas enfermedades se hace mucho más presente por lo que implica para el inconsciente colectivo una enfermedad que le tememos aunque hoy por hoy algunos de estos procesos ya son curables como es el cáncer el cáncer diciendo en general a la patología no en particular a algunos que por suerte algunos tipos de cáncer hoy tienen solución bien entonces pensando en el cáncer simplemente desde el punto de vista nutricional vamos se plantean la ciencia se plantea dos grandes preguntas ¿cómo realizar un aporte energético en estos individuos un aporte energético y proteico en estos individuos sin activar o sin estimularlo tanto a las células tumorales y por otro lado la búsqueda de nutrientes fármacos que estimulen al sistema inmune para lograrlo activarlo despertarlo ya que uno de los grandes problemas es que el sistema inmune no reconoce o queda como abatido ante la situación no responde entonces ¿cuáles serían las vías que están muy activos en estos individuos? como las células cancerosas consumen tanta energía va a activarse la gluconeogénesis la glucólisis es decir la lipólisis y tiende a haber una formación excesiva debido a todo lo anterior de cuerpos cetónicos entonces ¿qué pasa en el metabolismo de los hidratos de carbono en general en el cáncer? esto comienza a estudiarse ya desde mil entonces ¿qué pasa en el metabolismo de los hidratos de carbono en el cáncer? estos estudios comenzaron hace ya muchos años ya en el 30 donde se quedó claro que la glucólisis la glucólisis sobre todo estaba aumentada y es glucólisis anaerobia entonces una de las características que pudieron identificar es que las enzimas la síntesis de las enzimas estaba alterada cualitativa y cuantitativamente y también por otro lado las enzimas de la vía glucolítica no solo las encontraron aumentadas sino que hay producción de otras isoenzimas de esta vía pero normalmente las encontraban inmaduras o sea no son absolutamente eficaces también hay disminución de las enzimas reguladoras o sea que las vías están totalmente alteradas y se puede decir de alguna manera descontroladas el oxígeno no frena la tasa de glucólisis anaerobia en las células neoplásticas y actúan sobre todo en anaerobiosis ya hemos dicho que el tumor necesitaba mucha necesita es muy demandante de glucosa por el crecimiento en la forma elevada que se produce entonces tal como lo que estuvimos diciendo acá lo tienen esquemáticamente tenemos una degradación una degradación de aminoácidos en forma importante que nos entrega cadenas carbonadas que van a entrar al ciclo de crema por otro lado la glucólisis también está aumentada la lipólisis está aumentada y hay un incremento de la producción de cuerpos cetónicos bien tal como lo dijimos hay alta producción de lactato o sea que esto lleva a una pérdida energética importante porque en la utilización de la glucosa por cada ciclo de coris se requieren 6 moléculas de ATP bien entonces ¿cuáles son los puntos más importantes de esta regulación en el caso del metabolismo en general en el cáncer encontramos que hay un incremento del turnover de glucosa esto es así porque las células cancerosas son muy demandantes de energía tienen una velocidad de crecimiento mucho más rápida en muchas ocasiones que en los tejidos normales también la resistencia a la insulina está alterada en muchísimos casos hasta en un 70-70% de los cánceres hay un aumento de la gluconeogénesis lo que lleva por un lado en detrimento de las proteínas que pueden ser estructurales o no hay la hay defensas del lactato y de los aminoácidos que hace esta gluconeogénesis por otro lado también se requiere para la gluconeogénesis un alto requerimiento energético y se produce o sea que estamos en un estado hipermetabólico lo que lleva a estos pacientes a llevar a una situación de cacaxia esto implica que inmunológicamente van a estar mucho más deficitarios estos son de los grandes problemas que tiene la nutrición que debe enfrentar bien espero que el tema les haya sido de interés agradezco la invitación y espero tener alguna oportunidad de comunicarme con alguno de ustedes para ello les dejo la dirección desde ya gracias por haberme escuchado gracias